hola a todos bienvenidos a un nuevo recorrido por los estadios de colombia hoy estamos en un icónico estadio de barranquilla el estadio Edgarrenderilla ubicado en el barrio abajo un icono de la ciudad y un icono a nivel nacional el estadio fue construido e inaugurado en 1946 en un tiempo récord de tres meses en ese entonces fue llamado estadio barranquilla y luego a petición del periodista chelo de castro se le cambió el nombre a estadio tomás arrieta y desde entonces ha sido testigo de innumerables momentos históricos en el deporte de colombia este estadio no sólo es un lugar de eventos deportivos sino que es un símbolo de la pasión y la identidad de barranquilla el estadio está ubicado en la carrera 54 con calle murillo cerca de la vía 40 en el barrio monte cristo cuenta con una capacidad para más de 12 mil espectadores el estadio Edgarrenderilla es uno de los más grandes y modernos del país sus instalaciones incluyen canchas de entrenamiento gimnasios área de recreación y mucho más además de ser la casa de equipos locales como lo es caimanes de barranquilla y también ha sido sede de eventos internacionales de renombre desde emocionantes partidos de béisbol hasta vibrantes conciertos el estadio Edgar rentería ha sido el escenario de eventos inolvidables ha albergado de campeonatos internacionales y nacionales así como conciertos de artistas reconocidos a nivel mundial cada evento ha dejado una huella en la memoria de quienes lo han vivido el estadio Edgar rentería cuenta con un museo de béisbol colombiano llamado tomás arrieta fue inaugurado en las instalaciones del estadio el 4 de octubre de 2018 el recinto rinde de homenaje al béisbolista cuyo nombre llevaba el estadio demolido en cuyo sitio se construyó el actual el museo cuenta con una línea del tiempo que ilustra los años del béisbol colombiano también posee un espacio dedicado a la carrera de Edgar rentería donde se exhibe una réplica del trofeo del campeón de la serie mundial ¡Gracias! ¡Gracias! El estadio fue planificado y construido con las normas de béisbol de las grandes ligas del cual posee tres niveles el público ingresa por el segundo que cuenta con acceso a gradas restaurantes y tiendas oficinas baños sala de primeros auxilios bodegas y ascensores para palcos y prensa además de un museo de béisbol que ya se está implementando el primer nivel da camino al campo cuenta con dos camerinos sala de espera para otros equipos en más de un partido duchas cajas de bateo zonas de calentamiento de lanzadores gimnasio camerinos con baños para árbitros y sala de televisión para repetición instantánea y el tercer nivel cuenta con 16 palcos sala de prensa cinco cabinas de radio espacio para televisión baños salas reuniones restaurante y almacén ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias a todos por recorrer conmigo en este icónico estadio, estadio de béisbol, el profesional colombiano, el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla. Recorrimos cada esquina de este estadio y no más que todo agradecer a la alcaldía y a la Secretaría de Recreación y Deporte por abrir una puerta de este grandioso estadio. Solamente quiero decirle que apoyen con un like y se suscriban a mi canal. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.